Estas son las instalaciones del Hospital Temporal para Posibles Pacientes de COVID-19, inaugurado este fin de semana en Jiquilisco, municipio ubicado en el departamento de Usulután. Es importante mencionar que estas áreas van a ser designadas para el manejo de pacientes COVID-19 positivos, con un manejo médico leve o pacientes que necesitan un manejo médico básico, también pacientes totalmente asintomáticos, pero que son positivos para coronavirus, Esta es una construcción que existía desde hace varios años, pero el gobierno central realizó en 10 días los trabajos necesarios para readecuarlo. El Ministerio de Salud ejecutó la obra de la mano con el Ministerio de Obras Públicas. La inversión total que se ha hecho en este lugar es de 372 mil dólares. Esa es la inversión que hemos realizado, eso incluye mano de obra, incluye parte de los equipos que se han traído, incluye todas las divisiones de tabla roca, puertas, ventanas, cielo falso que se ha colocado, entre otros. Según los funcionarios, en estas instalaciones se han implementado normas de seguridad para la atención sanitaria de vida. Vamos a tener la capacidad para cerca de 250 personas, se tienen con las áreas destinadas para el manejo de enfermedades infectocontagiosas, se ha destinado mucho espacio para poder adecuar las rutas, lugares donde se van a colocar y quitar los trajes de bioseguridad del personal médico, así como áreas designadas para poder implementar estudios básicos y estudios de gabinete necesarios para el control del coronavirus en estos pacientes que están asintomáticos. Esta obra ya está terminada, sin embargo, el gobierno trabaja en otros proyectos a nivel nacional, con el objetivo que existan espacios adecuados para atender a posibles pacientes de coronavirus, teniendo en cuenta que la cantidad de contagios en El Salvador a diario está aumentando. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos.